Hoy te voy a enseñar, escuchá bien, a tomar el pulso, que vos te tomes el pulso en casa. Vamos a hacerlo primero con un video y después Vero me va a ayudar y le voy a tomar el pulso a Vero. Pero es muy importante que aprendas a tomar el pulso, más si tenés más de 45 años. El pulso lo podés tomar en cualquier parte del cuerpo, pero el ideal es que lo tomes en la muñeca. Después te voy a explicar por qué. Después de los 45 años tenés que saber por qué te voy a tomar el pulso. Primero, para ver qué cantidad de latidos vos tenés. Y segundo, si ese latido es regular o si es irregular. Vamos a ver un video en el cual lo vamos a mostrar, que es sencillo pero muy, muy fácil conocer tu pulso como puede ser. Esto para que vos en casa llamás y que te tenés presente esto que es muy fácil. Vamos a avanzar, Clary, que es muy sencillo. Ayuda a prevenir diferentes tipos de enfermedades y esto es importante. ¿Por qué? Si tu pulso es irregular, podemos prevenir un accidente cerebrovascular porque vamos a diagnosticar una arritmia que se llama fibrilación auricular. Sigamos, Clary, que esto es muy interesante verlo. Lo que tenemos que hacer, tenés que sentarte durante 5 minutos. Esto lo podés hacer también. Si estás caminando va a ser más alta la frecuencia cardíaca. Avanza, Vero. Clary. Vero, te la tenemos ahí. También. Vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, voy a ir con Vero. Vení conmigo. Voy yo. Vení conmigo. Bueno. Lo ideal es, es así, mirá. Lo ideal es, ¿cuál es tu mano más hábil? Aquella que es esta más, la derecha. Tomás la mano derecha. La base del pulgar, la base del pulgar, esto para que vos te lo tomes en casa, fíjate, la base del pulgar, vamos aquí, sí, tengo que quitar las manos, la voy a poner más abajo de ella. Con dos o tres dedos, vas a palpar con una leve presión, con una leve presión en la arteria radial. ¿La sentís, Vero? Sabés que no, Doc. ¿Cómo? Mirá. Te lo acerqué. Ahí está, ahí lo encontrás, mirá. Ahí. Ahí lo tenés. Ahí está. Ahí está. Tócalo, tócalo. Ahí, buscalo. Mirá. Lo encontrás ahí. Ahí. Hace una leve presión. ¿La encontraste? Ahí está. Ahí está. Bueno. Ella, entonces, ¿cómo lo vas a buscar? Después de los 45 años, en la base del pulgar, buscás este huequito, me encanta porque todos están tomando el pulso acá, me parece muy bien. Lo buscás y haces una leve presión y vas a sentir el pulso. Cada pulso es una contracción del corazón. ¿Qué vamos a buscar en esto? Vamos a buscar dos cosas. En primer lugar, la frecuencia cardíaca, que tiene que ser entre 60 y 100. Por debajo de 60 es poco bradicardia. Por arriba de 100 es taquicardia. ¿Pero cómo lo cuento? Yo tomo el brazo de Vero, apoyo, en mi caso, tres dedos porque busco la presión que tiene, y con el reloj cuento en 15 segundos qué cantidad de pulsaciones existen. ¿No? Entonces tiene, ella en este momento tiene, vamos a contar, pero para no ocurrirnos, pero tiene baja frecuencia cardíaca, tiene 16 en 15 segundos, lo multiplico por 4 y me da 64, que es la frecuencia cardíaca que tenés que está bien, que está bastante bien. Bien. También voy a buscar, que este pulso, lo voy a buscar en ella, busco acá, es toc, 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 toc. lo hago así para que se entienda eso sería una arritmia tiene una arritmia después de los 60 años es muy importante diagnosticar si tenés arritmia porque yo puedo prevenir un accidente cerebrovascular sabiendo que tenés una frivolación auricular yo luego te hago un electrocardiograma y verifico si esa arritmia la puedo tratar con un antiarritmico y un anticoagulante para que no se te forme un coágulo dentro de la aurícula que es una parte del corazón es una forma práctica y sencilla para tomarte el pulso que lo tenés que saber luego de los 40 años bien, resumen, es muy sencillo vamos al resumen ponemos la mano acá, la mano más hábil en la base del pulgar apoyo con una leve presión en la muñeca en la base del pulgar y voy a sentir las pulsaciones estos tres, no con este no, no, con estos tres con este lo vas a hacer con dos yo lo hago con tres porque lo hago con tres siempre toda la vida porque vos ves qué cantidad de presión tienes si el pulso del saltón o no es saltón pero la realidad buscas ahí, aprochás multiplicás 15 segundos la cantidad de latidos de pulsaciones que tenés y lo multiplicás por 4 si está por debajo de 60 y sos joven por ahí tenés que consultar si está muy debajo está por 40 debés consultar rápidamente si está por arriba de 100 también hay que ver qué medicación estás tomando qué estás haciendo ahora si ella está haciendo ejercicio y está por arriba de 100 es normal ¿me entendés? ahora si está haciendo ejercicio y está por debajo de 60 es anormal o sea, eso es muy importante que lo consultes a tu médico y después la frecuencia vuelvo a repetir toc 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 es normal toc 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 perdón pero es así se lo explica a los pacientes es así toc 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 sería una arritmia en la cual hay que inmediatamente consultar vos dijiste que se puede tomar en cualquier parte del cuerpo además de yo lo ideal es acá y nunca los dos juntos porque si no se puede desmayar ¿me entendés? entonces lo importante es tomarlo aprender a tomarlo que vos te lo aprendas a tomar en la arteria radial lo podés hacer también en la carotidia pero es preferible en la arteria radial Vero gracias hasta luego de nada hasta luego